Un imprudente conductor de una combi de placa de rodaje PI1-400 de color promo estuvo a punto de ocasionar un accidente de tránsito al intentar sobrepasar a un taxi que circulaba en el mismo sentido. Este hecho ocurrió entre las intersecciones del Girón Guillermo Urrelo y Amalia Puga en plena hora punta. Buenos días. Se casi lo choca al taxi. ¿Qué pasó? ¿Por qué está apurado? Solamente que está adelantando, señor. Pero está pasando a velocidad. Estoy bien, no hay problema. ¿Cómo no hay problema? Si está pasando muy rápido. El señor se ha puesto histérico por las púlulas. ¿Se ha puesto histérico? Por favor. ¿A tu taxi? Por favor. No, no, no. Al abordarlo nos dimos cuenta que se trataba del cantante folclórico Martín Vera. ¿Acaso tenía que llegar a un concierto o asistir a algún evento? Hay que recordar que en la ciudad existen semáforos y se debe respetar las normas de tránsito.